Voy cantando a la luna, voy cantándole al sol, voy cantando a la luna, voy cantándole al sol, otra ahí, voy de aquí para allá, donde lleva el viento, cada paso que doy, al libre desierto, voy cantando a la luna, voy cantando al sol, voy cantando a la luna.